Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 4 de enero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Juanma Moreno se marca un difícil reto para 2024, poner fecha a la demolición del Hotel del Algarrobico. En su primera comparecencia pública del año para inaugurar un nuevo telecabina en la estación de esquí de Sierra Nevada, ha vuelto a referirse a este objetivo que ya apuntó en su mensaje institucional de fin de año, con el que pretende poner fin a la maraña judicial que ha permitido que este símbolo del desarrollo turístico descontrolado siga en pie 20 años después. El presidente garantiza que la Junta cooperará en la financiación y pide al PSOE que también colabore para no dilatar más la demolición. Es verdad que el PSOE en el municipio votó a favor de no retirar la licencia y eso está impidiendo que iniciemos los procedimientos de demolición. Por tanto, le pido también al PSOE que nos ayude a que entre todos eliminemos de una vez por todas ese gran monumento a la irregularidad urbanística y al destrozo de nuestra naturaleza como es el Algarrobico. En el plano sanitario, a la preocupación por las listas de espera se suma el impacto que pueda tener en la atención primaria el aumento en la incidencia de gripe, COVID y otras enfermedades respiratorias. Andalucía registra actualmente una tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la media nacional, que supera los 1.100, pero la Consejería de Salud teme la llegada del pico previsto para finales de enero. La consejera Catalina García garantiza que los centros tienen listos planes de frecuentación para hacer frente a picos de alta demanda e insiste en la importancia de la vacunación. Los niños, quiero recordar que junto con los mayores de 80 años, son los que más episodios de gripe sufren. Y el segundo grupo de edad que sufre mayor número de hospitalizaciones. Así que volvemos a pedir a la población en general que se vacunen de la gripe, que se vacunen del COVID y que se vacunen los niños del virus sinticial. Afortunadamente estamos en el 92% de tasa de vacunación, que ahí nos gustaría llegar con los niños en la vacunación de la gripe. Y al cierre, nuevo incendio doméstico con resultado mortal en Andalucía. Apenas tres días después del fuego que costó la vida, a tres personas en la localidad jiennense de Linares, un hombre de 62 años ha fallecido en su vivienda del municipio gaditano de Jerez de la Frontera, en la que quedó atrapado por las llamas. Las primeras hipótesis apuntan que la causa del fuego podría estar en un cigarrillo que prendió la cama de una de las habitaciones. Los bomberos consiguieron sacar a la víctima aún con vida, pero no lograron reanimarle. Así relata lo ocurrido José Luis, vecino de la planta superior del inmueble. El patio interior da a mi cuarto de baño y mi cocina. La cocina, teníamos la ventana cerrada, pero el cuarto de baño no. Y claro, luego quemado, 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 hasta que me asomé por el patio. Digo, tateín, el vecino, el difunto. Salí para abajo, empecé a pegar a porrazos, no contestaba, ya salió el vecino de aquí, me hizo una mano. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de iVox, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts.